Hola y bienvenido nuevamente al podcast de tus decretos, un podcast para llenar tu vida de buena energía. Mi nombre es Juan David Arbeláez y hoy quiero traerles otro cuento zen. Presten atención porque encierro una lección maravillosa acerca del miedo. Cuentan que un león que tenía sed se aproximó hasta un lago para beber. Al acercarse, vio su rostro reflejado en el agua y entonces dijo, vaya, este lago debe pertenecer a este león, tengo que tener mucho cuidado con él. Así que el león decidió alejarse de las aguas. Pero tenía tanta sed que regresó al lago nuevamente al rato. Y nuevamente allí estaba ese otro león. ¿Qué hacer? No había otro lago cercano al cual ir. Sin embargo, el león sediento prefirió retroceder nuevamente. Varios minutos después volvió a intentarlo y al ver al león de nuevo reflejado en el agua, éste abrió sus fauces de forma amenazadora. Pero el otro león hizo lo mismo, sintió terror y salió despavorido. El pobre león sediento intentó volver varias veces, aunque siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, decidió finalmente beber agua del lago pasara lo que pasara. Así lo hizo, se acercó al lago y lleno de coraje metió su cabeza en las aguas. Y al hacerlo, el otro león desapareció. Dicen los maestros Zen que si el ego tuviera motor, el miedo sería su combustible. En la filosofía Zen solo existen tres tipos de miedos y todos se reducen al ego, al yo. ¿Cuáles son estos tres miedos? Son el miedo a perder, el miedo a sufrir y el miedo a la muerte. Y sin duda, al analizar todos esos miedos, el yo es el centro de todos. Tenemos miedo a perder porque nos apegamos a las cosas sin darnos cuenta que en esta vida todo es prestado, todo es temporal, las cosas vienen y van, los amigos vienen y van. El tiempo solo va en una dirección y no se puede volver sobre él. Pero este miedo, el miedo a perder, es también en el fondo un temor al cambio. Nos apegamos a la rutina y a creer que todo seguirá siendo como es hoy. Así cuando las circunstancias cambian, nos sentimos fuera de control o añoramos tiempos pasados y cuando la mente no está en el presente, ésta se enfrenta al segundo temor, el miedo a sufrir. Sufrimos porque sentimos que no tenemos control. Las cosas no son o no nos salen como queríamos. Nos aferramos a un pasado que ya fue y no volverá y eso nos deprime. Insistimos en un futuro que no ha llegado y eso nos causa ansiedad. Y caemos en la trampa del sufrimiento innecesario. Sufrir por una ilusión, algo que ya no es, algo que no ha sido. El sufrimiento es un fenómeno que está en la mente. Buda, que aunque no era Zen, dijo alguna vez, la fuente de todos nuestros temores proviene de nuestras propias mentes descontroladas o delirios. Este es el león mirándose en el lago, viéndose a sí mismo en un reflejo de algo que no es él, no está allí. El león decide darle un significado negativo a la experiencia antes de abordarla. Cada quien le otorga un significado positivo o negativo a las experiencias que vive. Por lo tanto, de cada quien depende cuánto está dispuesto a sufrir. De acuerdo con esto, el miedo al sufrimiento aumentará o disminuirá. Luego, puedes ver fácilmente cómo estos dos temores, el temor a la pérdida y el temor al sufrimiento, están conectados en una necesidad de control. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Si bien hay ocasiones en que no podemos cambiar nuestras circunstancias, sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Asumiendo una perspectiva en la que todo lo que nos pasa es una oportunidad para evolucionar. Cuando hacemos esto, desaparece poco a poco el miedo a perder y el miedo a sufrir. ¿Y qué hay del tercer temor? ¿El temor a la muerte? El instinto básico de todo ser vivo es precisamente conservar la vida. La muerte es inevitable y es curioso, pero la mayoría de las personas temen a la muerte de otros más que la de sí mismos. Y eso es porque nuevamente temen perder a quienes quieren y temen sufrir por ello. Todos sabemos la inevitabilidad de la muerte. Y ante cualquier situación de vida o muerte, todo ser vivo actuará por su supervivencia. Pero la muerte sigue siendo inevitable. Y cuando aceptamos esto, aprendemos a vivir en el hoy. Me gusta decir que existen dos tipos de problemas, los que tienen solución y los que no la tienen. Si algo tiene solución o se puede intentar algo por arreglarlo, ¿para qué temer su pérdida o sufrir por ello? Y si algo no tiene solución o es inevitable como la muerte, ¿para qué preocuparse por adelantado en vez de vivir lo mejor posible hoy con lo que se tiene y con lo que se puede hacer? ¿Cuál es tu miedo? ¿A perder el lago que das por sentado? ¿A que ese león te muerda y te duele y sufras? ¿O a que te mate la sed? ¿Los temores están en la mente? Fíjate si ese león que ves reflejado en el lago del que quieres beber, no eres tú mismo poniéndote limitantes y no creyendo en ti. O si es a sufrir por algo que quieres mantener bajo control o algo que es inevitable. Esta vida es muy cortica e igual se va a acabar. Hay que dejarte esperar a que el león se marche o dejar de asumir lo que nos puede hacer y solo por hoy hacer las cosas lo mejor que podamos. Mi nombre es Juan David Arbeláez y este es el podcast de Tus Decretos. Recuerda seguirnos en redes sociales como arrobatusdecretos. Nuestros podcasts también se encuentran disponibles en YouTube. El nombre de nuestro canal es el mismo, Tus Decretos. Visita nuestro sitio web en www.tusdecretos.com Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.